Zoológicos y acuarios. Están en todas partes. Más de 700 millones de personas, entre niños y adultos, los visitan con frecuencia alrededor del mundo cada año. Pero ¿se puede realmente aprender a valorar la biodiversidad visitando estos parques? Un estudio realizado por científicos del Reino Unido y Suiza y publicado en la revista Conservation Biology en mayo de este año, sugiere que los acuarios y zoológicos pueden crear conciencia sobre la conservación de la biodiversidad y ayudar a cumplir el primer objetivo de las metas Aichi. Las metas Aichi son indicadores del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, promovido por las Naciones Unidas. Los zoológicos y acuarios son fuentes de conservación en realidad de la fauna silvestre, ya que es muy importante la labor educativa que ellos realizan. Las personas conociendo el animal es que pueden recién conservarlo. Entonces los zoológicos y los acuarios difunden mucho todo esto, las amenazas en las cuales están estos animales en vida silvestre. Además también difunden bastante lo que es la educación para la conservación. Entonces de esa manera los zoológicos contribuyen en la conservación de una especie. En el estudio participaron un total de 5.662 visitantes a 26 zoológicos y acuarios en 19 países. Los resultados señalan que al finalizar su visita a los parques, las personas habían incrementado significativamente su conocimiento sobre los animales y habían aprendido sobre acciones que podrían llevar a cabo para proteger la biodiversidad. Los resultados fueron consistentes en todos los parques evaluados. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este punto de vista y hay quienes aseguran que hay alternativas a mantener a los animales en cautiverio como lo hacen los zoológicos y los acuarios. La mayoría de los zoológicos y los acuarios son espacios reducidos donde los animales pierden su naturaleza, donde pierden su escenario real, donde ellos están, donde gozan de la libertad y donde sus conductas obviamente por estar en espacios limitados y muchas veces reducidos a jaulas, perfectamente la conducta de estos animales se modifica y cambia. Hay una cantidad importante de instituciones, ONG especialmente, que se dedican a hacer videos de los animales silvestres en su vida natural. Es la mejor manera de aprender sobre ellos, no se corre riesgo para los seres humanos y no se interfiere con los espacios de los animales ni con su vida natural. La discusión continúa, pero en cualquier caso, todos coinciden en un punto clave. Algo muy importante que el público visitante, los escolares y niños, todo el público que nos visita debe saber es que los animales silvestres no son mascotas. Eso tiene que quedarles bien claro a todos. Si, ayúdennos en la conservación de las diversas especies. Gracias. Gracias por ver el video.